Familias de los municipios de Españita, Güellotlipan y Emiliano Zapata fueron visitadas este jueves por promotores especializados del Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema Súperate para ser afiliados y formar parte de esta estrategia estatal. El promotor, Óscar Hernández, destacó que los beneficios van desde un apoyo monetario mensual hasta la introducción a programas federales y estatales. El programa es muy completo, abarca desde el apoyo para la alimentación hasta capacitaciones, ayudarlos a ingresar a otros programas, entonces es un programa muy completo que va a ayudar y beneficiar a muchas familias que realmente lo necesitan. Vamos a agradecer ahora sí a la iniciativa del gobernador Marco Mena, del Estado en general, por iniciar estos proyectos para ayudar a las personas que las necesitan. El promotor especializado indicó que para que las familias sean beneficiadas con los siete componentes que integran el programa deben cumplir con lo siguiente. Hay tres corresponsabilidades, se les van a dar algunas pláticas, talleres y tienen que asistir en un 95% de asistencia a esos talleres. De igual manera es la elaboración de un plan de negocios porque otro de sus objetivos del programa es que ellos puedan tener otra fuente de ingresos más segura. Y la última es que los niños pequeños pues estén estudiando, ya sea aquí en de primaria y secundaria y hasta preparatoria. Mauricio Hernández fue visitado junto con su esposa y su pequeño hijo para ser afiliado. En su hogar reconoció el apoyo del gobierno del Estado, pues el programa Súperate le permitirá brindar mejores condiciones de vida a su familia. Está bien porque dan muchas facilidades y es para apoyar a la gente que no tiene recursos y pues no tienen para comer luego uno. Gracias por apoyarnos, ahora sean las gentes más necesitadas porque uno no tiene nada y es como una puerta, ¿no?, para darnos una oportunidad. Así como Mauricio, se contempla la afiliación de 12.452 nuevos beneficiarios de 47 municipios de la entidad con el objetivo de combatir la pobreza extrema en Tlaxcala. Por último, la felicito, a partir de este momento usted ya forma parte del programa de Súperate. Ahorita ya nada más habrá que esperar para comenzar a recibir los apoyos y pues pueda mejorar sus condiciones de vida. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.